salió por el mismo por el mismo camino de la misa porque no se meten con gente de zona que entre zona lo único que hizo fue cantar patria y vida ayer el micha también dijo algo por el estilo me da la impresión que todo está saliendo del mismo guión cuando el micha le dice enrique santo te lo puse aquí y que ha hecho gente de zona porque ellos y el resto no micha yo tengo aquí un vídeo de cuando tú estaba amarrado por pacheco yo no sé si tú te acuerdas que incluso yo era de los que defendía que tú no tenías porque seguir en estas condiciones de contrato porque yo soy el peor de todo yo soy el horror ya yo sé lo que tú decías es mega cuando te levantaste la mesa porque me llamaron me lo contaron todos ustedes le hacen caso al maricón ese la culpa está bien el maricón ese y ta 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 bueno pues el maricón ese también te defendió cuando tú estabas amarrado por pacheco y me bajé con pacheco y me busqué enemistad con pacheco por defenderte a ti a chocolate y que los liberaran de ese contrato tú no te acuerdas de nada bueno fíjate si no te acuerdas que cuando a ti tú no podías cantar en miami fuente de zona el grupo que te subió al escenario fuente de zona el grupo que te presentó en miami fuente de zona el que te dio la oportunidad que te estaban negando tú no te acuerdas de eso bueno yo te voy a poner el vídeo para ver si tú lo recuerdas ponlo ahí salí corriendo pero ya que no entiendo nada y tú dijiste algo que es real el que abrió la puerta fue gente de zona yo quiero un aplauso para gente de zona está bueno vea por eso tampoco la gente se olvida tenemos tenemos 20 corta caballero poco almacenamiento en la memoria pero todo está grabado todo está grabado bueno